bienvenidos a su espacio controlando la mañana agradecido de contar con su fiel sintonía cada día de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por su mundo tv recordarles seguirnos a través de las redes sociales como arroba su mundo tv en facebook instagram twitter tiktok también vaya a nuestro canal de youtube su mundo tv entra en nuestro canal active la campanita suscríbase para que pueda disfrutar de la exquisita programación que en su mundo tv hacemos con mucha dedicación para todos ustedes también recordarles que desde su smartphone desde ya sea android ios vaya a su tienda de aplicaciones busque su mundo tv y descargue totalmente gratis nuestra aplicación y desde allí puede ver en vivo toda la programación de su mundo tv para escuchar buena música nuestra emisora su mundo fm puntocom 24 horas de pura y buena música y también para mantenerse informado y actualizado con todas las noticias del acontecer nacional e internacional visite nuestro portal web su mundo digital puntocom el más actualizado somos grupo multimedia su mundo todo un ecosistema de comunicación al servicio del pueblo dominicano hoy miércoles 15 de febrero ombligo de la semana con muchos temas que abordar también tendremos luego de esta primera intervención una entrevista bastante interesante con una invitada que más adelante verán con quien también estaremos conversando temas de gran importancia para todo el pueblo dominicano temas que importan para dar algunas orientaciones del lugar eso lo sabremos más adelante pero manténgase sintonía porque hoy tenemos todo un programa queremos iniciar el día de hoy compartiendo esta lamentable noticia de este hecho ocurrido en la provincia de la alta gracia en higüey nos referimos a la muerte de una joven de apenas 16 años de edad y que el ministerio público ya dispuesto el arresto de john kelly martínez quien es profesor de matemática del politécnico cruz del politécnico cruz del isleño quien es acusado de haberle según lo que se ha dicho hasta el momento dado pastillas abortivas a esta joven de 16 años de edad y que lamentablemente murió en el baño de su casa de su hogar de su habitación desangrada según las declaraciones de los familiares del padre de esta joven le habían dado permiso para que esmeralda richiés saliera con unas amigas y con este profesor con john kelly martínez a dar una vueltecita y la familia le da el permiso pero cuando dan las 10 de la noche la madre preocupada repito se le otorgó el permiso a esta niña que junto a dos amigas más menores de edad salieran con un profesor del politécnico donde estudian llegada a las 10 de la noche la madre preocupada llama a la niña que porque no ha llegado ya le dice que tranquila que ya van de camino que se pararon en la playa y hace bien tres jóvenes adolescentes menores de edad a las 10 de la noche en una playa con un profesor del politécnico cruz del isleño de higüey llegada casi las 11 de la noche la niña llega él estamos viendo esta niña llega con una de sus amigas a la casa el papá dice déjame ver con quién fue que llegó porque llegan a las 11 de la noche y verifica que obviamente había llegado con su profesor se quedan las niñas el profesor se marcha ve que la niña tiene un color pálido que se ve enfermiza le preguntan qué que le pasa la niña y la amiga dice no no pasa nada va a la habitación la niña se siente la vez que está un poquito enfermita que está pasando la niña dice déjame ir al baño y al momento de pararse de su cama deja manchada totalmente de sangre la sábana de la cama la madre ve esto el padre ve esto y ve mucha sangre que qué ha pasado y qué es esto dice que no que es la menstruación que tiene pero el padre al ver esto y la proporción de sangre que se veía le pregunta la amiga dime si fue que la violaron qué pasó porque lo que estaba viendo no era normal no era un sangrado normal de una menstruación regular de una dama de una niña pero como se niegan a que hubo alguna violación la niña va al baño vuelve le dice el papá que no se preocupe que simplemente es la menstruación pues bien ahí queda la compañera que pretendía quedarse a dormir en la casa luego más tarde la manda a buscar uno de sus padres y se va pues resulta que esta joven se queda en su habitación trancada y al otro día en la mañana los padres le están llamando le están tocando la puerta y la niña la niña nada de contestar eso entonces despierta una alarma a sus padres la madre llama el papá mira vamos a abrir que la niña no ha contestado y ahí vino entonces el escenario más oscuro y más penoso para esta familia cuando logran abrir las puertas de la habitación se encuentran con la niña tirada boca abajo en el baño de su habitación muerta ya tiesa según las palabras de sus padres pues al parecer había muerto pocas horas después de haber llegado porque el cuerpo ya se encontraba frío y tieso al parecer ya tenía muchas horas de haber muerto esta joven este caso más que buscar culpables en estos momentos que es una tarea del ministerio público de las autoridades que de hecho de paso hay que dar la información de que ya el profesor se encuentra apresado invita una profunda reflexión a los padres y a las madres dominicanos cómo es posible que unos padres le den permiso a una niña menor de edad para que salga de noche con un profesor usted me dice que hay una excursión de la escuela a tempranas horas que van a visitar museos para fines de estudios se comprende pero darle permiso para una vuelta de ociosa para compartir tres menores de edad con un profesor y que cuando lo llaman a las 10 de la noche la niña responde que están en la playa con el profesor y este no inmutó a la familia según las propias declaraciones de su padre no se inmutan con esta información simplemente hasta bien trata de llegar o sea ahí había una permisividad de parte de los padres frente a esta niña bastante cuestionable pero también aquí hay que caerle atrás al tema de los acompañamientos psicológicos constantes en las escuelas porque por más experto que pudiese ser o discreto que pudiese ser este maestro de este politécnico aquí existen profesionales de la psicología en los centros educativos que tienen la preparación para que cada cierto tiempo se haga evaluación a nuestros maestros porque este perfil es muy fácil de detectar por psicólogos me refiero al perfil del maestro en qué está este maestro déjeme ver cuál es su comportamiento con las niñas de la escuela eso es fácil de detectar para un profesional del área pero cuando no haya ese acompañamiento sabrá Dios sin querer especular cuántas otras víctimas podría tener este maestro aunque no hayan llegado a los términos en que llegó esto con esta niña que lamentablemente está muerta entonces debe haber un acompañamiento pero también debe haber una evaluación psicológica de los aspirantes a dar clases a impartir docencia en los centros educativos debe haber un estudio analizar el perfil psicológico de nuestros profesores porque repito o lo digo estoy convencido que de hacerse evaluaciones periódicas en las aulas a los maestros sobre todo a estos profesores jóvenes estoy convencido de que aquí tenemos profesionales de la psicología que pueden detectar cualquier comportamiento de cualquier profesor que vaya orientado a cometer fechorías en detrimento de niñas porque fue una niña que murió de apenas 16 años de edad si pudiéramos ponerla en pantalla con todo un futuro por delante esto muestra los niveles de degradación social que existe hoy en la república dominicana y que lamentable que cada día en este espacio controlando la mañana uno tenga que estar tocando estos temas que lamentablemente se han convertido en la cotidianidad en la república dominicana y como repito que las autoridades hagan lo propio de lugar respecto a este caso pero aquí hay que sumergirnos en una profunda reflexión en un profundo análisis de hacia donde nosotros vamos como sociedad aquí no hay un solo culpable aquí hay culpables aquí hay una sociedad culpable de casos como estos aquí hay autoridades culpables aquí hay padres culpables aquí hay profesores culpables aquí hay muchos culpables con este caso de esta muerte de esta niña que lamentablemente se busca un culpable hoy hay una sentencia en el plan y nadie le devuelve la vida a esta niña por un sistema que no está pendiente por unos padres permisivos que cuando los escuchaba hablar lamento su pérdida y nuestras condolencias pero había una permisividad había carta abierta para que esta niña salga incluso veía en una de las fotos que se han compartido de esta niña de 16 años de edad que si usted se fija en lo que tiene en la mano la niña lo que tiene en la mano es una bebida alcohólica un full loco como sea que se le llame ahí en esta foto es una bebida alcohólica con la que está posando esta niña no es un refresquito no es un juguito natural de naranja es una bebida alcohólica que estaba tomando esta niña entonces hay que ver cuáles han sido los niveles de permisividad que se le dio a esta niña sin querer culpabilizar a los padres de esto porque nadie busca la muerte de una niña pero cuando se permiten que se vayan dando ese tipo de comportamiento y que se le dé rienda suelta a una juventud que muchas veces es desorientada y que se mueve por las emociones y por los gustos lamentablemente lamentablemente pueden terminar en hechos trágicos como este muy lamentable muy penoso muy doloso y esperemos que esto no se vuelva a repetir en la república dominicana profesor buenos días que opinión le merece este bueno yo estuve escuchando atroz profesor y yo quiero darle un giro diferente a ver profesor un programa democrático profesor verdad yo lo quiero mirar desde la parte de la educación sexual profesor desde nuestras aulas educación sexual que la iglesia no ha querido que se implementen nuestras aulas en nuestras escuelas y colegios educación sexual y quiero que veamos también la parte de que por ejemplo nuestro código penal sacó desde allí las tres causales tres causales que en este caso tal vez y sin tal vez no calificaba entre las mismas verdad porque hablamos de inviabilidad por ejemplo en un embarazo o que ponga en peligro la madre entre otras verdad en este caso no iba allí pero ya que sacaron las tres causales yo imagino que eso viene acompañado de una educación sexual temprana a nuestros jóvenes porque tal vez esto se hubiese podido evitar con educación sexual porque no es un secreto que usted va profesor a todas nuestras provincias del país especialmente a la más empobrecida y le digo porque a través de nuestra fundación hemos hecho trabajo de embarazo en adolescente y prevención de embarazo adolescente y hay una permisividad de los padres que saben que sus hijos menores de edad tienen contacto sexual ya iniciaron su primera relación sexual entonces en esto lo que hay que hacer definitivamente al final del día si no van a tener el control es por lo menos darle educación sexual proveerle esta educación sexual donde ellas puedan utilizar los anticonceptivos de lugar verdad que sí la preparación psicológica de lugar para evitar cosas como esta que la lleven a querer desembarazarse esta tragedia no es nueva pero recordemos recientemente usted no recuerda el caso de San Francisco de la joven de San Francisco claro que sí de Emily que buscando a Emily buscando la forma de desembarazarla también falleció en el acto y luego quisieron ocultarlo su madre y su hijo quienes fueron que llevaron a practicar este aborto de manera irregular o sea lo que estamos viendo no es nada nuevo es República Dominicana y todo eso es por la falta de educación sexual es un trabajo de nuestras escuelas es un trabajo de la psicología dominicana es un trabajo de la medicina es un trabajo del Estado Dominicano quien debe asumir la educación sexual de nuestros centros educativos la prevención de embarazo en adolescentes como prevenir un embarazo para evitar este tipo de situaciones profesor porque lo hacen de manera desesperada lo hacen oculto a sus padres y oculto a las autoridades precisamente para evitar sanciones pero lo hacen básicamente porque no tienen la educación sexual adecuada profesor yo estoy totalmente o parcialmente profesor de acuerdo con su postura yo pero indistinto profesor a la postura de la educación aquí el tema trasciende la niña no estaba embarazada de un amigo de su edad era de un profesor de 34 años de edad profesor puede ser de 100 lo que usted entiende es lo siguiente profesor todo eso se da por tres factores que usted ha señalado algunos de ellos primero la falta de educación sexual tenga cuenta de la posición que usted tiene aquí que aquí miles de dominicanos viendo su postura profesor no profesor la mía es clara y yo como yo respeto la de ellos debe respetarme la mía ciertamente porque esto es democracia ¿no? claro que sí entonces yo lo primero que le digo es que debe haber educación sexual ahí estamos de acuerdo ¿verdad? segundo entonces nuestro congreso debe legislar en favor de este tipo de cosas apoyar una buena campaña de información y difusión del pensamiento en materia de sexualidad juvenil y trabajar para esto y punto número 3 más control de los padres hacia los hijos esa niña es una víctima del sistema profesor y no quiero exculpar al profesor porque lo que no espérese espérese profesor estaba con una menor de edad que no consentía una menor de edad a mí no me importa que tenga 17 años y medio si no es mayor de edad no tiene el derecho de tener consensuar una relación con una menor de edad fin de la historia y ya el ministerio público se hará cargo de esa parte porque al final del día él tiene una relación con una menor y eso es penado por la ley ahora yo quiero irme a los antecedentes a los que creen este tipo de cosas a los que creen situaciones la presión social a la que diariamente están sometidos nuestros jóvenes que quieren llevar una vida de adultos que no va con ellos simplemente por querer exigir lujos por querer estar en lugares importantes presión social profesor y eso se da por la falta de control de sus padres por la falta de información y sobre todo por la falta de educación y de creación de valores profesor estos jóvenes de 15 y 6 años llegan a tu casa con un iphone 13 que cuesta 68 mil pesos y aquí hay padres que no cuestionan donde salió ese iphone donde salió ese teléfono ni le interesa aquí hay niñas que llegan a su casa con regalos cuantiosos que sus padres ni trabajando 6 meses lo pueden pagar pero no importa porque fue un regalo que dice mamá mija de 15 años de 16 años a costa de qué a costa de qué a cambio de qué cómo fue el negocio cómo fue el regalo pero no lo cuestionan profesor está en una villa en en la terrenas mi hija de 15 años tu hija de 15 años con dos amigos en una villa en la terrenas que lo escucho cada rato profesor lo que usted escucha cada rato con quien anda con unos amigos ah y luego entonces nos preguntamos que por qué sale embarazada con 12 años con 13 con 12 con 15 años o 16 entonces permisividad es falta de educación falta de orientación y sobre todo la presión social la niña quiere tener el último iphone quiere tener el último jordan o quiere ir a los lugares más estrambóticos que puede tener la república dominicana con la mirada indiferente de las autoridades con la mirada indiferente de los padres y sin ningún tipo de apoyo ese es el problema profesor el día de hoy tenemos plato fuerte invitada super especial no profesor eso es a otro nivel esto se puso bueno no no esto va a tomar otro matiz porque vamos a hablar nada más y nada menos que con la doctora Félix Pamela Félix definitivamente ella es egresada de la universidad autónoma de santo domingo de la carrera doctor en medicina además ella hizo una especialidad de medicina interna en el hospital Ramón de Lara el hospital de la fuerza aérea dominicana además una subespecialidad en el instituto de cardiología dominicana y realizó su formación de psicología profesor de psicocardiología perdón corrección para que no se me ponga el guapito de psicólogo de psicocardiología nada más y nada menos que en el país de Argentina profesor es una persona de cuidado no es tampoco cualquier persona es un atleta además de ser toda una profesional de la medicina una científica en el área de la psicocardiología también ella es locutora profesora es políglota y por si todo eso fuera poco cinturón negro profesor en taekwondo así que ya usted sabe líder si usted quiere para que se encuentre con esa sorpresa doctora pamela feliz bienvenida controlando la mañana muchas gracias para mi un placer estar en su espacio el día de hoy el privilegio es todo nuestro de tener una persona de su envergadura aquí con nosotros para entrar en materia porque tengo que ser honesto yo nunca había escuchado nada llamado psicocardiología en que consiste de que se trata esto así es la psicocardiología todo el que escucha el término pues se sorprende y me dice de que se trata háblame un poco bueno es un área dentro de la psicología y es un área dentro también de la cardiología que se trata de abordar los aspectos psicológicos y sociales que llevan a enfermedades cardiovasculares estrés ansiedad depresión incluso el tipo de personalidad individuos que manejan mucha ira o individuos que pues no manejan bien las emociones son un poquito retraídos también pudiéramos hablar de la soledad el aislamiento como todo eso te puede llevar a tener enfermedades cardiovasculares y también es importante que incluso ya poniendo algún quizás ejemplo aquellos pacientes que no han asumido su enfermedad que tienen negación a la enfermedad que no usan el tratamiento de manera regular también es un paciente que tiene que ir a la consulta de psicocardiología y aquí yo diría que es importante entender que existe una relación bidireccional entre la salud mental y la salud cardiovascular un estrés te puede llevar a largo plazo a tener hipertensión arterial y tener hipertensión arterial te puede llevar a manejar cierto grado de estrés es decir que es importante entender que existe una estrecha relación excelente me trajo una pregunta muy interesante profesor doctora con el tema de esos pacientes que se niegan a la enfermedad y quiero poner el caso que es muy común de la comunidad de fe los cristianos que muchos que se convierten al señor a veces diagnosticados con enfermedades cardiovasculares y dejan los medicamentos dejan todas las orientaciones médicas porque el señor los tocó y el señor los va a sanar a veces dejando un lado que la ciencia y la medicina es obra de Dios también así es y me imagino que debe tener muchos pacientes de esta área cristianos que por un tema de creencias si dejan las medicaciones y a la buena de Dios cuéntanos sobre esto así es muy buena esa salvedad José que haces porque vamos a hablar de los cristianos y también la población normal los civiles digamos así los creyentes no creyentes podemos ver esos casos en diferentes partes de la población pero con los cristianos yo le diría Dios dice ayúdate que yo te ayudaré es decir usa tu pastilla haz lo que dice tu médico que yo te ayudaré entonces es muy frecuente ver en la consulta esas personas que te llegan y que te dicen bueno yo uso una pastilla y a veces yo a veces o te dice bueno el cardiólogo me dijo disque que yo soy hipertenso y yo disque entonces ya ese individuo que tú tienes al frente es una persona que no ha entendido que no ha asumido su enfermedad y si yo no asumo que soy hipertenso por poner un ejemplo no voy a usar la pastilla no voy a comer bajo sal no voy a hacer el ejercicio que tengo que hacer no voy a reducir el alcohol a dejar de fumar si lo hago a reducir de peso si estoy en sobrepeso o en obesidad y todo eso es importante yo siempre le digo a los pacientes porque muchos tienen ese temor de que si la vida va a cambiar de que si yo voy a dejar de hacer lo que hacía cada vez que doy un diagnóstico X de cardiología en la consulta siempre le digo al individuo a pesar de esto que estemos hablando a pesar de que tenga que tomarse esta pastilla le voy a pedir algo y es que no se olvide de vivir vamos a continuar viviendo igual pero de una manera mejor con otra óptica con otra visión y es saber que tengo que usar una pastilla que tengo que comer bajo sal reducir el alcohol no me puedo beber el pote de romo con los muchachos sino que vamos a reducir la cantidad pero si puede tomar alcohol pero en otras cantidades no industriales pero no hacer como es un amigo mío dijeron de que tomase una copa de vino y echo una botella en una copa la copa era como así profesor hasta lo mucho Dios lo ve y cumplió ¿verdad profesor? cumplió fue una copa me imagino doctora hay algo que me llamó mucho la atención usted señalaba que el estrés puede causar problemas cardiovasculares así es tenemos profesiones que son de alto nivel de estrés claro que sí que se caracterizan precisamente por eso vendedores claro manejan un alto nivel de estrés especialmente si trabajan en call center que son ventas bajo presión controladores aéreos maestros especialmente de primaria o sea son este grupo de profesiones para nombrar algunas por ejemplo agentes del orden público militares manejan un alto nivel de estrés y eso incluye también para no dejarlo fuera a los propios médicos claro que su nivel de estrés es altísimo entonces estas cinco profesiones por mencionar algunas le espera a mediano corto largo plazo ser hipertensos es muy buena esa salvedad que haces pero yo te diría que todos de una u otra manera manejamos el estrés manejamos estrés independientemente de la profesión porque quizás alguien que no es médico alguien que quizás no esté en la televisión y no tenga ese tipo de estrés pero maneja un estrés laboral maneja un estrés de pareja un estrés por una situación familiar socioeconómico también bien es decir que yo creo que es importante entender que todos manejamos estrés pero muchas veces queremos minorizar o entender no, no eso es lo que hay que hacer yo estoy acostumbrada a manejar estrés yo creo que todos manejamos estrés personalmente los médicos la residencia médica no es fácil en este país debe cambiar ojalá que un día cambie y yo siempre digo esos siete años que yo tengo la costilla de residencia con un sueño no reparador con el estrés que te hacen vivir tus superiores y muchas otras cosas más es una milicia es una milicia obviamente que nuestro sistema nuestro cuerpo lo ha sufrido estragos y probablemente con el pasar del tiempo quizás uno que otro debute con una situación entonces estrés siempre vamos a tener y es importante detectar síntomas de estrés por ejemplo no poder dormir comer mucho o dejar de comer la caída del pelo sentirse cansado sentir síntomas físicos como dolor de pecho falta de aire palpitaciones todo eso es importante estar alerta y acudir a donde un profesional de la salud que se evalúe que primero se descarte lo orgánico y luego pues si ya lo orgánico se descarta podemos irnos a otra esfera pero estrés siempre va a haber es lo que yo digo siempre va a haber estrés ¿cómo provoca el estrés las enfermedades cardiovasculares? ¿cómo se va conduciendo todo este ambiente de estrés que viven muchas personas ¿cómo se traduce esto en los temas cardiovasculares? así es es importante saber que hay dos tipos de estrés el estrés bueno que es el egoestrés que no tiene ningún tipo de repercusión negativa en la salud al contrario y el distrés que es el estrés negativo ya el estrés que causa repercusión no es lo mismo por ejemplo uno tener una una situación en la calle donde tú te estresas momentáneamente bueno eso pasó ahora bien tener un estrés de manera sostenida si es el que causa una repercusión a nivel cardiovascular cuando nos estresamos a nivel cerebral se va a activar la amígdala cerebral y esta va a provocar pues una activación constante del sistema nervioso simpático que es el que hace que estemos alerta en alta por así decirlo aumenta la frecuencia cardíaca aumenta la presión arterial y ya a nivel de la médula ósea se van a liberar sustancias que sumado a la activación del sistema nervioso simpático perpetuo y sumado a esas sustancias citoquinas que se liberan a nivel del torrente sanguíneo pues va a afectar a nivel de los vasos de los vasos sanguíneos y esto va a dar el sustrato para que comience a formarse la placa de grasa un inicio de la enfermedad aterosclerótica y esto es lo que va a llevar en un futuro a largo plazo pues a eventos cerebrales o eventos cardíacos cojan su cuadernito cojan su cuadernito que es cátedra que se está dando aquí de medicina es cátedra hagan sus apuntes ya ustedes saben doctora biomedicina ¿qué es un biomédico? ¿de qué se trata esto? así es el modelo biomédico es la relación que más de manera tradicional se utiliza la más convencional donde está la relación biológica y la relación médica donde solamente se ve al individuo al paciente como la parte de su enfermedad y la relación que tenga el médico y es importante saber que la psicocardiología usa un modelo que ya se viene usando desde los años 70 el modelo biopsicosocial donde yo no solo veo la enfermedad de mi paciente la parte biológica sino donde yo veo la parte psicológica y la parte social del paciente y es importante saber que al momento de yo decirle a un paciente usted está infartado no es solamente el infarto es como ese paciente se va a sentir sus emociones sus pensamientos sus creencias acerca de esa nueva situación que tiene y esto va a ser determinante para que me use el tratamiento o no para que sepa y lo tome de una muy buena manera porque también si agregamos estrés a este infarto puede venir otra situación y por último y no menos importante la parte social este individuo tendrá para comprarme los medicamentos este individuo vive solo tiene un apoyo familiar porque el apoyo social es determinante este soporte para que esta persona pueda llevar a cabo un tratamiento para que pueda tener un acompañamiento en esta enfermedad es decir que la psicocardiología viene a ver el individuo de una manera más integral una visión más completa de este paciente y no solamente como yo siempre pongo ese ejemplo porque trato de alertar de llamar la atención de los colegas médicos es no solamente el paciente va a la consulta buenos días cómo usted se siente algún síntoma mire su receta tome nos vemos en dos meses nos vemos en un año no sino detenerme yo sé que el sistema no nos ayuda a los médicos eso es importante recordarlo porque sé que se sabe muchos pacientes para tú detenerte a tener 40 minutos plácidos en una consulta pero es importante dar unos segundos unos minutos para saber cómo usted está todo bien en la familia todo bien en el trabajo hay algo que le preocupe es muy importante detenernos a ir más allá de una simple toma de presión como yo digo en la consulta y de una simple entrega de una receta este modelo biopsicosocial es un modelo bastante transformador porque va rompiendo doctora con ese modelo biomédico únicamente que tiene un alto porcentaje de matices meramente económicos donde el paciente se ve el doctor ve al paciente le receta muchas veces orientada a una receta con una farm con una receta con un laboratorio con que tiene sus negocios y demás pero el modelo biopsicosocial entonces ahí entra el tema humano claro el tema de la relación humana la preocupación del doctor claro que me imagino entonces que genera más confianza en el paciente así es yo siempre pongo el ejemplo interesante por ejemplo este tipo de paciente que va a la consulta el cardiólogo lo trata y la presión no me baja y la presión no me baja y yo voy ya por el tercer y cuarto fármaco y que pasa entonces no es tanto el fármaco que voy a agregar o si te voy a poner un décimo fármaco que no está indicado pero bueno en algunos casos sí pero digamos que ir más allá a lo que mencionaba en la pregunta anterior cuál es su entorno porque muchas veces el individuo se lo está llevando quien lo trajo por no decir otra cosa en el trabajo con esos jefes que sabemos esos compañeros la parte económica muchas personas tú detectas en la consulta que detrás de esa presión alta que tiene están pasando por un divorcio están pasando por la pérdida de un ser querido entonces si yo no trato de identificar no me voy a dar cuenta que pudiera haber detrás y no me va a dar la oportunidad de poder referir a este paciente de poder enviarlo a un profesional de la salud mental dígase psicología psiquiatría o estamos aquí en las órdenes en psicocardiología para poder darle ese acompañamiento un abordaje más completo y seguro que si trabajamos ese estrés por poner un ejemplo ya puede ser si es depresión si es ansiedad de seguro y está y lo hemos evidenciado en la consulta en nuestros resultados que si trabajamos y controlamos y se da la terapia cognitivo-conductual necesaria la psicoterapia con el psicólogo con el que trabajo pues mejora los niveles tensionales disminuye los síntomas incluso logran desaparecer en muchos casos la doctora no va a hablar de lo que se llama síndrome del corazón roto profesora así es se trata de la gente que nos regalaron ayer en San Valentín o se trata de otra cosa lo hablaremos es cierto doctora y se lo vamos a dejar en el aire que los pacientes hipertensos algunos medicamentos tienen que ver con su salud sexual vamos a empezar con lo de la medicación que puede causar discusión eréctil es importante saber que uno como médico trata sobre todo a los varoncitos ayudarlos en ese sentido de no colocar esos medicamentos que uno sabe que pudiera causar pues dicho efecto adverso hay momentos en que es necesario utilizarlo pero siempre uno opta por otras familias de fármacos que si las hay es muy importante no todos los pacientes van a tener este efecto adverso uno pudiera iniciar el tratamiento hacerle la salvedad y si sucediera retorna a la consulta y se cambia pero es importante tomar eso en cuenta y además hay edades que no importa ¿verdad profesor? exacto pero hay que ayudarlo y cuando hablamos de corazón roto así es ¿a qué nos referimos? a la gente que nos regalaba en San Valentín la persona que tiene mal de amor ¿cómo es el asunto del corazón roto? así es, ya lo defino el síndrome del corazón roto también conocido como síndrome de Takotsubo Takotsubo es bueno especificar es un término en japonés que se trata de definir la vasija que sirve de trampa para pulpos en Japón y qué pasa cuando el corazón se rompe toma la forma de esta vasija y explico por qué el síndrome del corazón roto es una miocardiopatía secundaria al estrés estrés físico o estrés emocional que lleva a una descarga de sustancias de catecolaminas a nivel del cuerpo que van a provocar una afección del corazón del miocardio específicamente y aquí pues el corazón se va a afectar y va a tomar esta forma de vasija de Takotsubo el ventrículo izquierdo en este caso entonces es importante decir y que nuestra población sepa que los síntomas del síndrome del corazón roto son los mismos síntomas de un infarto el paciente va a tener dolor de pecho va a acudir a una emergencia va a tener cambios en el electrocardiográfico en el electrocardiograma y también puede tener cambios en las enzimas cardíacas que son las que nos hablan de que hay daño a nivel del corazón datos de isquemia entonces este paciente va a ir a una sala de cateterismo y ahí pues se va a hacer el diagnóstico del síndrome de Takotsubo las arterias coronarias van a estar limpias a diferencia de un infarto o van a tener lesiones muy pequeñas que no van a justificar el cuadro y cuando se hace la ventriculografía vemos que una parte del corazón una cavidad toma esta forma y uno dice fue un Takotsubo lo que hizo el paciente un síndrome del corazón roto palabras llanas pero es importante entender cómo se llega al Takotsubo primero no todos vamos a hacer un Takotsubo porque hemos estado sometidos a un estrés importante y no hemos tenido tal sintomatología es más frecuente en mujeres pacientes que tienen condiciones neurológicas o psiquiátricas son los más propensos y también en este caso un factor hormonal juega el papel estrés físico o estrés emocional vamos a dar ejemplos un estrés emocional una gran pérdida la pérdida de una pareja de un familiar incluso de una mascota como siempre digo esto pudiera ser un ejemplo del estrés emocional ahora bien el estrés físico una fractura una infección post-COVID un sangrado gastrointestinal un evento vasculo cerebral una trombosis puede llevarnos a un síndrome de Takotsubo doctora vamos a hablar de la meditación mindfulness y su relación con la salud cardiovascular así es el mindfulness es un tipo de meditación donde prácticamente vamos a estar vamos a tener una atención más consciente una atención plena a lo que estoy haciendo en el presente y cuando se ha visto que cuando las personas meditan hay muchos tipos de meditación pero en este caso específicamente el mindfulness que uno puede hacerlo en cualquier momento pues se ha visto que esas personas que practican meditación específicamente el mindfulness van a tener un cambio en cuanto a la percepción en cuanto al accionar de la vida son personas que van a ser más conscientes de que tienen que hacer ejercicio de que tienen que usar el tratamiento de que tanta sal que tanta azúcar voy a usar y todo esto en cuanto también al deporte hacer deporte pues vamos a estar más conscientes de todo eso que va a repercutir de manera positiva en mi salud cardiovascular van a reducir de peso van a reducir la ingesta de alcohol van a bajar esos niveles de azúcar en la sangre voy a controlar mi presión voy a controlar mi frecuencia y voy a ser más consciente de mi accionar ante mi ambiente ante el mundo que me rodea y es importante invitar a la población muchos dicen bueno meditar y eso cuando nos hacemos conscientes de los beneficios cuando quizás nos hacemos conscientes de la necesidad de ella pues entonces solamente ahí vamos a entenderlo pero es importante hacer una invitación quizás no a practicar mindfulness hacer ejercicio a tener un hobby a distraernos no todo es trabajo no todo es trabajo yo digo siempre se trabaja para ahorrar pero se tiene que trabajar para vivir también para vivir es importante quienes doctora deben ir a consulta de psicocardiología cuáles son estos pacientes que deben asistir a este tipo de consultas así es hay dos formas de llegar que el paciente vea un programa nos vea en las redes y entienda que debe ir o que su médico lo refiere ejemplos individuos que tengan diagnósticos de cardiología y que estén manejando ansiedad estrés depresión incluso aquellos que hacen que manejan ira que son los personalidad tipo A o aquellos que no saben manejar las emociones que son un poquito retraídos que viven triste una tristeza prolongada deben acudir a la consulta muchas veces hay pacientes que llegan y dicen mira yo tengo años yendo a un cardiólogo y el dolor de pecho no me han encontrado una causa y son pacientes que pueden acudir a la consulta de psicocardiología para ver que pudiera haber detrás de ese dolor de pecho que se te ha hecho de todo y no se ha dado un diagnóstico también por ejemplo personas que no están conscientes de su enfermedad también hay individuos que hay que hacerle un cateterismo o que hay que colocarle un marcapasos y están negados por X razón entonces ahí se involucra el psicocardiologo para trabajar de concientizar a este paciente de la importancia que es para él de ponerse ese marcapasos de hacerse ese cateterismo doctora ¿cuáles son esos factores de riesgo cardiovasculares comunes tradicionales y cuáles son los factores emergentes los nuevos los factores de riesgo tradicionales tenemos la hipertensión la diabetes el sobrepeso la obesidad también el cigarrillo el cigarrillo el alcohol todos esos digamos que son los factores de riesgo cardiovasculares que tradicionalmente hablamos que sabemos y que escuchamos y que hacemos o no hacemos bien pero también están estos factores de riesgo cardiovasculares emergentes que son el estrés la ansiedad la depresión ya en los algoritmos de diagnóstico se miden los niveles de estrés que tiene este paciente los niveles de ansiedad que está manejando es importante saber que ya esto se considera un factor de riesgo que al momento de la consulta no es solamente usted es hipertenso usted es diabético tal hacer un checklist y no también no olvidarnos de esta parte incluso se menciona la espiritualidad estos individuos que son más espirituales que tienen quizás más que son más religiosos hablando de la religión se ha visto que tienen un mejor resultado en cuanto a la aceptación de la enfermedad y en cuanto a hacer lo que tienen que hacer son más disciplinados en ese caso más disciplinados en ese caso pero doctora entonces díganos en esa parte final del programa donde usted labora cómo podemos hacer una consulta con usted etcétera usted toma seguro o está dentro de la gente que no nos tomamos seguro de acuerdo a la ARS se toman se toman yo trabajo en varios lugares en algunos toman seguro en algunos no estoy en Sendoy en la Torre Capé en el Centro Médico Monumental Instituto Dominicano de Cardiología en estoy ¿cómo lo hacen? bueno lo hago dividiéndome en una tanda allí y una tanda allí también estoy en Macromédica y en Cardio Imágenes ¿qué imágenes? el profesor es una científica de la materia entonces imagino que no hay mucho no hay muchos verdad psicocardiólogos en el país no hay muchos así que imagino que la agenda está llena más o menos más o menos vamos a ver entonces estamos en Sendoy Sendoy Torre Capé Macromédica Cardio Imágenes Centro Médico Monumental y en el Instituto Dominicano de Cardiología llamen pregunten por la doctora oiganme bien sus redes y los contactos pregúntanme la doctora Pamela Félix usted llama recuerda la consulta Pamela Félix hoy aquí en ese centro que usted ya eligió de lo que ella mencionó y arranque para allá su salud va primero pero ella va a dar también sus redes sociales recuerden como siempre lo decimos ella es psicocardióloga no mamá corazón usted la llama para consulta médica así es tema profesional que lo conozco y le recordamos que somos cinturón negro de taekwondo cualquier cosa sucede ya ustedes saben estamos en Instagram arroba psicocardio o ponen Pamela Félix y también le va a salir mi Instagram y el teléfono 809-882-8186 psicocardio anótenlo por allí en Instagram psicocardio ahí le va a aparecer y también arroba Pamela Félix Pamela Félix AR Pamela Félix Gar Pam Félix Gar ya ustedes lo tienen ahí en su pantalla anótenlo escríbanle para que sepan que día va a estar en esa consulta que ustedes necesitan una recomendación final doctora antes de irnos a todos los televidentes así es es importante hacer ejercicio varias veces a las semanas tenga usted algo de cardiología o no lo tenga el ejercicio el sueño no dormir menos de 6 horas ni dormir más de 10 horas es importante para tener una buena salud cardiovascular reducir el alcohol que se ingiere 150 a la semana que vendrían siendo más o menos unos 6 tragos a la semana es importante saber es bueno es bueno decirlo también en potas a los muchachos tragos los tragos son así miren el trago es alta onza a la semana y es a la semana así es por otro lado también el tema del cigarrillo cigarrillo va a pejuca reducirlo hasta eliminarlo es importante y una dieta baja en azúcares baja en sal y baja en grasas ya saben si queremos durar más tenemos que cuidar nuestra salud señores fue la participación de la doctora pamela félix aquí en este espacio controlando mañana una científica definitivamente de lo que tiene que ver con el área de psicocardiología ustedes tienen la oportunidad de poderse consultar con ella y seguir abundando en otros temas de su interés en el tema médico de acuerdo ha sido todo por hoy definitivamente un plato fuerte yo he aprendido mucho aquí no no aquí se dio cátedra de medicina estamos a otro nivel definitivamente la invitación es que ustedes de mañana continúen con nosotros porque tenemos también un programazo de acuerdo no le cambien continúen en este su espacio controlando la mañana bendiciones